El Parlamento de las Niñas y los Niños 2014 es un espacio donde los niños expresan aquellas necesidades inherentes a su comunidad infantil. El Parlamento de las Niñas El Parlamento de las Niñas y los 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 Niñas Tiene que cubrir tres etapas diferentes. La etapa de la selección estudiantil, que es decir, presenta a sus compañeros de escuela sus propuestas para ser diputado o parlamentarista por un día. Y los mismos niños de la escuela votan por aquellas diferentes propuestas que se presentaron. El ganador va a una etapa municipal donde las escuelas seleccionadas por el procedimiento anterior compiten los cinco mejores niños. De ahí se seleccionan a un niño y este niño representa a su municipio en la etapa distrital. ¡Gracias! 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 Nuestra democracia se nutre de sus usuarios, de la calidad de sus usuarios. Y en la medida que nosotros empecemos a pensar en futuro, es decir, crear espacios, crear proyectos para generar en los niños esta conciencia, pues evidentemente iremos evolucionando y mejorando y dotando de calidad a nuestra democracia.